Crear logos con inteligencia artificial es algo posible, fácil y gratuito hoy en día. Y es que tanto si eres un profesional del diseño, como si estás empezando, no tienes ni idea y necesitas un logo para tu página web, para tu empresa, para tu equipo de fútbol, pues realmente la creación de imágenes con inteligencia artificial, o en este caso logos, es una muy buena solución. Porque si eres un profesional del diseño y tienes experiencia, puedes utilizarlo para inspirarte. Mientras que por otro lado, si no tienes nada de experiencia, a la hora de crear o diseñar de forma gráfica un logo, una imagen, un vector, lo que sea, vas a poder utilizar la inteligencia artificial para crear tus primeros logos y poder emplearlos donde lo necesites. Por eso en el vídeo de hoy el Tito Salvaje te trae 5 páginas web de IA para crear logos gratis. Y venga, vamos con la primera que tenía muchas ganas de empezar y mostrarte esta primera herramienta de IA para crear logos que pertenece a una de las mayores compañías del mundo. Ya que te estoy hablando del creador de logos de Adobe. Bueno, ya estás viendo la página web de Adobe.com, la que vamos a utilizar para poder crear nuestro logo gratuito. Pero para eso primero tenemos que llegar hasta el propio creador de logos gratuitos. Y para eso hacemos lo siguiente. Una vez que estamos dentro de Adobe.com, vamos a esta primera categoría llamada Creatividad y Diseño, en la cual al desplegar vas a ver cómo nos aparece un menú desplegable y si te fijas dentro de productos destacados tienes una opción llamada Adobe Express, en la cual tienes que hacer clic para llegar a la landing page, a la página web de Adobe Express. Vamos a pulsar en la opción Crear y fíjate como aquí en el apartado de Marketing tenemos una opción llamada Logotipo. Hacemos clic y ya estaríamos dentro del creador de logo de Adobe. Fíjate que aquí nos pone que su uso es gratuito para siempre y que no se requiere tarjeta de crédito. Con lo cual vamos a poder crear logos personalizados gratis y online en minutos tal como nos dice aquí. Pero vamos a ver si es verdad y a ver hasta dónde llega esto. Vamos a pulsar en Crear ahora y en la siguiente opción ya empezamos a configurar nuestro logotipo. Aquí lo primero que nos pide es que le hablemos de nuestro logotipo. Vamos a poner Pizzería Salvaje. Vamos a imaginar que al Tito Salvaje se le va la cabeza y monta una pizzería. Que oye, me encanta la idea realmente. Pero bueno, si algún día me decido pues ya tendremos logotipo. Y en cuanto a la siguiente opción, el eslogan, vamos a poner las mejores pizzas del mundo. Así que una vez que lo tenemos pulsamos en Siguiente y ahora hay que elegir un estilo. Vamos a elegir el estilo Elegante. Una vez que lo tenemos elegido pulsamos en Siguiente. Y mira, fíjate como ya nos ha creado varios diseños que están bastante chulos. De hecho, son muy minimalistas, elegantes. Y de todos modos, si aquí entre todos los diseños que te ha creado no te gustó o no encuentras lo que buscaba, puedes probar un estilo diferente. Vamos a probar con este decorativo que parece que le mete ahí algunas cositas. Hacemos clic y mira, ya nos ha cambiado a otro tipo de diseño. Como ves, son bastante sencillitos, minimalistas. Mira, este por ejemplo no está mal. Y la cuestión es que una vez que encuentres un logo que te guste, puedes darle a Personalizar. Y podrías editar, pues bueno, el color, la fuente. Haciendo clic va cambiando de forma automática para verlo en diferentes colores y opciones y tipos de fuente. Cuando encuentres un logo que te guste, solo tendrías que iniciar sesión para descargarlo y poder guardarlo en tu ordenador. Como has visto, con Adobe podemos crear logos muy minimalistas, que son perfectos si eres amante de las cosas sencillas y quieres obtener un logo con un diseño moderno. Pero si te gusta hacer algo más llamativo, un logo que se vea desde lejos, con imágenes, con gráficos, con más colores, pues te recomiendo que no te pierdas la segunda página que el Tito Salvaje te va a enseñar. Porque vamos a ver cómo se pueden crear logos con Copilot. Bien, y ya estás viendo aquí Copilot. Lo que anteriormente se conocía como Bing ha pasado a llamarse Copilot, la cual, aunque aquí veas Copilot Pro, porque yo tengo la versión Pro, dentro de la versión gratuita también puedes utilizarlo para crear logos, como el Tito Salvaje te va a enseñar ahora mismo. Mira, lo primero que tienes que hacer es bajar un poquito hasta la conversación y en el estilo de conversación asegurarte que siempre esté seleccionada la versión creativa. Entonces, una vez que lo tengas, pues es meterle aquí el Prom. Pero nosotros lo vamos a hacer de otra manera. Vamos a utilizar Foroprom.com, la primera comunidad de habla hispana sobre Prom e inteligencia artificial, en la cual somos ya más de 54.000 PromT registrados y hemos compartido más de 3.400 Prom. Es una locura todo lo que hay dentro de Foroprom, en serio. Por eso, vamos a utilizarla para crear un logo. Y para ello lo que tienes que hacer es venirte aquí al buscador y en qué necesitas, vas a poner que necesitas un logo. Aquí en las búsquedas vas a ver cómo te da algunas opciones de logos que hay ya subidos en Foroprom.com, pero vamos a pulsar en Intro. Vamos a navegar un poco hasta encontrar una idea de logo que queramos replicar. Como ves, aquí tienes algunas. Y mira, yo voy a darle a esta de aquí, Logo para Empresa que compartió Soy Ricky. Hacemos clic y si te fijas, pues este sería el logo que Soy Ricky ha conseguido generar con Stable Diffusion. Aquí tenemos el Prom, pero nosotros vamos a probar a generarlo dentro de Copilot con este mismo Prom. Entonces vamos a pulsar en Copiar Prom. Una vez que lo tenemos, aceptamos. Y estando en Copilot, vamos aquí y Control-V para pegar. Ya tenemos aquí pegado el Prom que hemos copiado de Foroprom.com. Entonces, el siguiente paso es muy sencillo. Pulsamos en Enviar y como ves, ya va a empezar a crearnos nuestro logo. Un logo con la palabra Pixel Futuro, con un diseño claro, detalles realistas y el fondo blanco. Bien, y como ves, ya nos ha creado cuatro ideas de logo para lo cual utiliza la tecnología de Dali 3. Ahora podríamos descargar algunos si nos gusta o seguir trabajando con ellos. De hecho, aquí nos da algunas opciones como, por ejemplo, hacerlo más futurista. Vamos a probar a hacerlo más futurista. Y como ves, ya nos dice que va a crear una versión más futurista de estos logos para nosotros. Mire, aquí tenemos esas versiones, mucho más futurista. Un diseño distinto y aunque es cierto que todavía con las letras tiene alguna dificultad. Nosotros, por ejemplo, podríamos coger un logo. Imagínate que te gusta este de aquí, el cual el diseño está bastante chulo. Pues nos lo podríamos llevar a Photoshop o Fotopea.com o cualquier editor de imágenes para cambiar estas letras y poner aquí Pixel Futuro o el nombre de nuestra empresa. Porque, insisto, salvaje, si bien es cierto que la inteligencia artificial puede crear imágenes muy potentes, también es cierto que la podemos utilizar no solo para que la cree por nosotros, sino para inspirarnos, para ayudarnos o para tomar sus diseños con el fin de nosotros mismos mejorarlos y darles nuestro toque humano. A fin de cuentas, no deja de ser una herramienta que debemos utilizar para facilitarnos nuestro trabajo. Además, ten en cuenta que todo lo que te está enseñando el tito salvaje hoy aquí en este vídeo es 100% gratis. Con lo cual, creo que la relación calidad-precio está más que subsanada, ya que, oye, que en este lado de la balanza está todo gratis. Que no te cuesta un duro, salvaje. Igual que la siguiente página que te voy a mostrar, tampoco te cuesta ni un duro. Vas a poder crear tu logo totalmente gratuito gracias al creador de logos de Shopify. Bien, y ya estás viendo la página de Shopify.com. Seguramente ya lo conocerás. Shopify nos permite crear tiendas online, e-commerce... Pero no es eso lo que nos interesa. Ahora mismo lo que nos interesa es un creador de logos gratuito que ha puesto a nuestra disposición. Y para acceder a él, tienes que venirte aquí a la opción de Resources. Haces clic y vas a ver cómo en el desplegable, aquí en la parte derecha, en Herramientas Esenciales, tenemos una llamada Logo Maker, Creador de Logos. En la que si hacemos clic, vas a ver cómo entramos en un creador de logos gratuito, que además nos promete que podemos crear logos profesionales en segundos. Además nos pone aquí abajo algunos diseños de ejemplo, que son bastante llamativos, y una pequeña guía de cómo crear nuestro logo. Por eso nosotros vamos a ir directamente a crear nuestro logo ahora mismo. Para eso hacemos clic aquí, vamos a pulsar la opción de Comida y Bebida, vamos a intentar crear en esta ocasión una cafetería salvaje. Aquí seleccionamos la opción de Innovador, nos sentimos creativos, pulsamos en Siguiente. Bien, y aquí en el nombre del negocio vamos a crear nuestra cafetería salvaje. Ya tenemos la pizzería, pues ahora vamos a ir por la cafetería. Entonces, una vez que lo tenemos, le damos a Siguiente y aquí le decimos dónde vamos a utilizar el logo. En este caso nos pone que podemos utilizarlo en una tienda online o página web, en redes sociales, en tarjetas de negocio, en fin. Nosotros vamos a darle en Tienda Física y pulsamos en Siguiente. Bien, como ves, ya nos ha creado el logo. Aquí, por ejemplo, vemos algunos. Este de Cafetería Salvaje con la copa. Aquí tenemos otro que puede ser llamativo. Mira, este está bastante chulo con la taza de café. Este también con el té. En fin, como ves, nos pone muchas opciones que pueden ser llamativas. Aquí uno con el croissant. Mira, este, por ejemplo, lo podremos haber utilizado para la pizzería. Aquí tenemos otro de pizzería. En fin, cuando encuentres uno que te gusta, pues puedes editarlo. Este, por ejemplo, aquí nos permitirían editar el logo cambiando las letras. La fuente también podemos balearla. El color, los iconos, la vista del layout. Ves aquí cómo lo cambia de diseño. Nos permite crear logos también muy minimalistas, muy sencillos, pero que realmente pueden venirnos bastante bien. Y ojo, que todavía no hemos terminado porque me quedan por enseñarte dos páginas más para crear logos con IA. Pero antes quiero recordarte que si te está gustando el vídeo, te suscribas al canal y me dejes un buen like. Además, como hemos creado ya una pizzería y una cafetería, también me gustaría pedirte que dejases aquí abajo el icono de la pizza o el icono del café. Lo que más te guste. Que mientras tú lo vas dejando, yo voy a enseñarte la siguiente página de IA para crear logos. La cual tiene un nombre que viene de perlas para este vídeo, ya que se llama freelogodesign.org. Bueno, ya lo estás viendo aquí. Esta es la página web que te permite crear un logo gratis en cuestión de minutos. Para eso, pues simplemente tenemos que poner el nombre de nuestro negocio. Vamos a poner de nuevo Cafetería Salvaje y pulsamos en Comenzar. En la siguiente opción le damos a Comenzar la creación. Y bueno, ya nos ha creado algunos logos, pero nosotros podríamos seleccionar una categoría más específica, por ejemplo, Alimentos y Bebidas, para que nos crease logos más acordes a lo que vendría siendo una cafetería. También tenemos aquí para la pizzería, como ves, muchísimos logos distintos que podríamos utilizar. Mira, este por ejemplo es bastante llamativo. Cafetería Salvaje. Una vez que lo tengas, puedes elegirlo y editarlo como más te guste, cambiando el icono, la forma, diversas plantillas, en fin. Ya es cuestión de que, como te digo siempre, te pongas y trabajes con él. Una vez que lo tengas, puedes seleccionar la opción de cargar para bajártelo. Bien, Salvaje, hemos llegado a la última página, la última herramienta de IA para crear logos gratuita, que no es otra que la página web logo.com. Bien, aquí la tienes. Esta es la página web de logo.com, la cual funciona muy parecida a la anterior que te he mostrado. Y como estás viendo aquí, hay diferentes ejemplos de logos. Para hacer el nuestro, simplemente tenemos que venir aquí a su buscador y ponemos el de Cafetería Salvaje, para luego pulsar en crear un logo. Aquí nos pone que pongamos el eslogan. Vamos a pulsar, esto es opcional, puedes ponerlo si quieres. La industria, vamos a poner un Coffee Shop, que es lo que tenemos, una cafetería. Pulsamos en siguiente. Y vamos a elegir los colores, vamos a decirle escala de grises. Tú puedes elegir el que quieras, yo voy a elegir ese. Pulsamos en siguiente. El estilo, vamos a decirle un estilo vintage. Y pulsamos en siguiente. Aquí podemos añadir Keyword, vamos a añadir Coffee, vamos a añadir Shop y ya está. Vamos a dejar esas, además de la Keyword Cafetería. Pulsamos en siguiente. Bien, y como ves, aquí ya nos ha creado algunos logos, que están bastante bien. De hecho, mira este que simple y que bonito. Aquí tenemos otro que me parece muy llamativo. Este está bastante bien. Este también me parece simple y llamativo. Con lo cual, realmente, a través de Logos.com, pues puedes crear tu propio logo, además de que puedes editarlo con el menú lateral izquierdo, que te viene aquí, o pulsando en Customizar el logo que a ti más te guste. Todas las opciones que te he mostrado en el vídeo son bastante buenas si quieres probar a crear tus propios logos. Pero, por supuesto, no son las únicas. En mi canal tienes otro vídeo en el que te muestro otras cinco páginas web para poder crear logos con IA que son totalmente gratuitas. Te hablo de Ideogram, de Midjourney, en fin, de otras herramientas que también te dan resultados muy buenos. Además de que, por supuesto, este no va a ser el único vídeo en el que te enseño herramientas de inteligencia artificial para crear logos de forma gratuita. Porque hay muchísimas y cada vez están saliendo más herramientas de IA para crear imágenes. Por eso, si no quieres perderte todos esos vídeos que se vienen, recuerda, suscríbete al canal, déjame un buen like y salvaje. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!